¡Tum turum! ¡Tum turum! ¡Tum turum! ¡Tum turum! ¡Tum turum! ¡Tum turum! ¡Oh! ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué creen que estoy haciendo? Me estoy poniendo una tienda para bebés. Y miren todo lo que vendo. Aquí está mi caja registradora para cobrar. Y aquí está este estante donde voy a ir acomodando toda la mercancía para que cuando lleguen los clientes vendemos cunitas, portabebés, sillas altas para comer, andaderas, mecedoras y tinas. Ahora sí, pásenle, pásenle. Todos los clientes, la tienda de bebés está oficialmente... ¡Oh no! Me falta alguien que me ayude a cobrar. ¡Ah! Ya sé. ¿Qué les parece si nos ayuda Elsa? Elsa, ven por aquí. Necesitamos que nos ayudes a cobrar. ¡Sí, claro! Bueno, entonces ponte aquí en la caja registradora y ya solo nos faltan los clientes. ¡Ah! Se acepta tarjeta de crédito. Chicos y chicas, hoy estamos jugando con estos tres divertidísimos juguetes. Este de los bebés se los había enseñado hace tiempo, pero ahora lo vamos a abrir. Y tenemos dos juguetes más que les voy a enseñar. Tenemos esta muñeca de Elsa y esta caja registradora de princesas de Disney. Antes de abrir la caja registradora, les quiero enseñar aquí todas las fotos de princesas que trae. Aquí vemos a Ariel con flounder, Rapunzel con pascal, Bella con un libro. Y aquí al lado de la caja vienen más fotos. Ahí vemos la Bella y la Bestia. Vemos a Rapunzel y vemos a Ariel. Aquí atrás nos recomiendan que busquemos estas teteras de las princesas, que en realidad se ven muy bonitas y yo creo que las voy a ir a buscar porque me están gustando. Y de este lado, una vez más, vemos a Rapunzel, Bella y Ariel. Está elegantísima esta caja registradora. Vamos a verla más de cerca. Aquí podemos ver una figura de Rapunzel en dorado. Aurora, Bella. Y de este lado vemos a Ariel en dorado también. ¡Uh! ¡Qué lindos detalles! Súper elegante está esta caja registradora. ¡Me encanta! Esta parte que se usa para escanear los productos también viene lindamente decorada con Blancanieves, Aurora y Ariel. Trae mucho dinero. Monedas, billetes, una tarjeta de crédito, pegatinas para ponerle precio a las cosas y una llave para la caja registradora. Aquí se enciende y trae una calculadora que al mismo tiempo nos enseña los números. Y aquí podemos aprender varias cosas. Podemos aprender los números, podemos ensayar, sumar y restar. Uno más dos, igual tres. Y también podemos aprender los números en inglés porque cada vez que le apretamos un número, la máquina registradora lo dice en inglés. Por ejemplo, vamos a marcar el siete. ¡Seven! Vamos a marcar el uno. ¡One! ¡One! Así que es una buena manera para aprender los números. Vamos a ver qué hace esta corona. Yo creo que nada más hace sonido. Y aquí trae como un micrófono. Vamos a ver qué hace. ¡Oh! ¡Que pase la próxima princesa! Por aquí tiene para pasar la tarjeta de crédito. Y hace un sonidito cuando la pasamos. Y con esta llavecita podemos abrir la caja. Y buenas noticias. En caso de que se les pierda una llave, aquí debajo viene otra. Le abrimos por aquí. Le ponemos total. Y se abre la caja. Vamos a acomodar el dinero aquí. En las monedas por aquí. Y le vamos a poner llave. Y ayudándonos con los bebés y la caja registradora está Elsa. Aquí vemos que dice Toddler Elsa. Que es más o menos como de unos dos años, tres años más o menos. Así que aquí tenemos esta linda muñeca de Elsa. Y aquí tenemos a los bebés. Seis lindos bebitos y cada uno viene con un accesorio. Y cada bebé viene con un fondo decorado según el accesorio que traiga. Por ejemplo, este viene como en una sillita para darle de comer. Trae aquí esta agarradera para llevar al bebé de un lado para otro. Y viene decorado con el fondo de cocina. Este bebé viene en su cuna. Y el fondo viene decorado como dormitorio. Y la cunita se mece. De este lado tenemos a un bebé que está jugando en el patio. Trae su sillita aquí para que el bebé se pueda sentar a solearse, a ver los pajaritos, a ver las mariposas, las flores. Y aquí en esta sillita el bebé se puede comer una merienda, unas galletitas, unos pedacitos de banano. Y entonces el fondo es de un patio o tal vez parece más bien como un parque. Este viene como en una hamaca, que por cierto parece que se cayó. Vamos a ponerlo otra vez ahí. Y a este bebito le gusta mucho mecerse. ¡Uh! ¡La hora del baño! Esta es una de mis actividades favoritas. Me encanta bañar bebés. Es súper divertido y casi a todos los bebés les gusta. Y también trae una toalla. Y el último bebé que tenemos es este. También viene con un fondo de cocina. Y el bebé viene con una andadera y se ve que está muy contento el travieso. Y la andadera trae rueditas que dan vuelta de verdad. Y ahora con estas pegatinas le podemos poner precio a las cosas. Vamos a ponerle precio a la cuna. Le vamos a poner precio al portabebé. Ahora le vamos a poner precio a la andadera. Le vamos a poner precio a la silla de comer, a la bañera y a la hamaca. ¡Oh! ¡Aquí tenemos a nuestro primer cliente! ¡Hola, Tinkerbell! ¡Hola! ¡Les presento a Cindy! Tinkerbell, ¿qué le vas a comprar a Cindy hoy? Lo que ando buscando para Cindy es una cuna. ¡Claro que sí! Tenemos la cuna perfecta. ¿Qué te parece esta? A ver, probemos. Vamos a poner a Cindy en su cuna. ¡Oh! ¡Parece que le gusta! ¡Me la llevo! Vamos a escanear por aquí. Elsa, tenemos que darle vuelto a Tinkerbell. ¡Sí! ¡Aquí lo voy a agarrar! ¡Muy bien, Tinkerbell! ¡Aquí está tu vuelto! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Aquí viene otro cliente! ¡Hola, Jasmine! ¡Hola! ¿Y este bebito tan lindo quién es? ¡Es Jorgillo! ¡Oh! ¿Y qué necesitas para Jorgillo? Necesito una silla alta para darle de comer. ¡No hay problema! ¡Tenemos la silla perfecta para Jorgillo! A ver, vamos a sentarlo. ¡Oh! ¡Parece que Jorgillo está muy contento! ¡La compro! ¿Aceptan tarjeta de crédito? ¡Sí, claro! ¡Cómo no! ¡Kale! ¡Kale! ¡Son 22 dólares, por favor! ¡Oh! ¡Ella va a pagar con tarjeta de crédito! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Tenemos más clientes! ¡Hola, Bella! ¡Hola! ¡Esta es mi primita Emma! ¡Y vengo a comprarle una bañera! ¡Claro que sí! ¡Tenemos la bañera perfecta! ¡Vamos a ver si le gusta la bañera a Emma! ¡Sí! ¡Parece que sí le gusta! ¡Vamos a escanear el precio! ¡Y aquí está el dinero! ¡Gracias, Bella! ¡Gracias, Bella! ¡Que Emma disfrute su bañera! ¡Y por aquí veo otro cliente! ¡Y es Alicia! ¡Hola, Alicia! ¿Quién nos traes hoy? ¡Esta es Rudy! ¡Y necesitamos una andadera! ¡Aquí tenemos la andadera para Rudy! ¡Vamos a ver si le gusta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece que le gusta y mucho! ¡Vamos a cobrar la andadera! ¡Aquí está el dinero! ¡Gracias, Alicia! ¡Que disfrute Rudy la andadera! ¡Gracias! Y vamos a poner el dinero en la caja. ¡Wow! ¡Ya hemos vendido casi todo! ¡Solo nos quedan dos cosas! ¿Será que algún bebé necesite un portabebé o una mecedora? ¡Ana! ¿Cómo se llama este bebé? Este bebé se llama Esteban y necesitamos un portabebé. ¡Oh! ¡Qué excelente! Porque aquí tenemos uno. Vamos a ver si le gusta el portabebé a Esteban. ¡Sí le gustó! ¡Me lo llevo! ¡Perfecto! ¡Vamos a marcarlo! ¡Y ya solo nos queda una mecedora! ¡Buenos días! Vi que tenían una tienda de bebés. Y es que lo que pasa es que yo necesito una mecedora para esta bebé. ¡Oh! ¡Claro, Blancanieves! ¿Y cómo se llama esta bebé? ¡Se llama Lucy! ¡Pues qué crees, Blancanieves! Estás de suerte porque el único producto que me queda es una mecedora para bebés. Ahora solo nos falta probar si a Lucy le va a gustar. ¡Sí le gusta! ¡La compro! Y Blancanieves va a pagar con tarjeta de crédito también. Amiguitos, ¿qué les parece? Vendimos todos los accesorios que teníamos para bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!